... Soy parte de ADETRA, que es la Asociación de Deportistas de Transplantados de la República Argentina y actualmente me toca desarrollar el cargo de jefa del equipo argentino entonces decidimos en la ciudad de San Rafael organizar los juegos que son clasificatorios para el Mundial de Australia Desde este jueves 10 al domingo 13 tendremos gente de toda la Argentina y algunos invitados de Uruguay y de Brasil que vienen a participar ¿Estos deportistas trasplantados son de todo el país y se van a aglomerar aquí en nuestro departamento? Tal cual, son de todo el país, normalmente participa gente trasplantada de corazón, pulmón, riñón, páncreas y médula ósea Esos son los que pueden participar de los mundiales Después cuando lo hacemos juegos argentinos sí, aceptamos gente que es trasplantada de córnea o en mi caso por ejemplo los que tienen autotrasplante de médula Nosotros los trasplantados ya sabemos lo que vivimos Acá vienen a participar gente de 5 años hasta gente de más de 70 Todos disfrutando de una segunda oportunidad de vida El deporte es una excusa para mostrar la calidad de vida que se puede tener posterior a un trasplante Y qué mejor manera de hacerla que a través de la actividad física La verdad que estamos esperando más o menos 100 deportistas trasplantados Que vengan porque por cuestiones de tiempo y que el mundial es en abril y que necesitamos urgente inscribirlos Achicamos los deportes, aquí no hay deportes de contacto por una cuestión de evitar los golpes y de resguardar los órganos recibidos Hacemos tenis, natación, atletismo y volei, eso es competitivo Desde ya agradecida a la ciudad de San Rafael A deportes, a turismo, al municipio en general que se ha aportado increíble por todo el apoyo que hemos tenido Y al INCAIMEM, que es la jurisdicción de INCUCAI acá en Mendoza Por su participación Y bueno, la verdad que invitarlos a todos a que se sumen Porque como ya lo dije, los trasplantados ya sabemos lo que vivimos Pero tenemos 10.000 personas en lista de espera Por ellos va a estos juegos